Vladimir Putin pierde Crimea, así lo han anticipado todos los expertos y estrategas en guerra y es que Rusia ya no controla ninguna de las cuatro regiones que anexó de Ucrania mientras avanzan las ofensivas de Ucrania para seguir retomando las regiones anexadas por Putin parece que Rusia ya no tiene control de ninguna de estas cuatro regiones y se sabe que parece que van por Crimea es por ello que el exdirector de la CIA y general retirado del ejército ha dicho que el líder de Moscú, Putin, está desesperado y que la realidad del campo de batalla que enfrenta es algo irreversible Estados Unidos eliminaría a todas las tropas rusas junto a sus aliados de la OTAN en Ucrania si ellos quieren usar algún tipo de armamento fuerte y también si empiezan a batallar desde Crimea la OTAN está lista para entrar también a Crimea si Putin empieza a combatirlos y es que serían destruidos estas tropas rusas y el Kremlin en este momento no tiene claro qué hacer ni tampoco tiene idea qué partes de Ucrania son las que se están anexando no tienen idea de las fronteras ni siquiera como le hemos dicho el avance ucraniano ha devuelto a la vida a las ciudades eslovián y a muchas otras ciudades hay avances en todos lados y por supuesto luego de la amenaza de Rusia en utilizar cualquier tipo de amenaza pues con este armamento nuclear Estados Unidos y sus aliados dijeron que destruirían las tropas y el equipo de Rusia en Ucrania además de hundir la flota en el mar negro esto lo ha dicho Estados Unidos en el día de hoy si Putin se atreve a utilizar algún tipo de armamento aunque sea de bajo nivel nuclear en el país y así lo ha dicho los Estados Unidos aunque no se ha hablado todavía de cuestiones oficiales por parte del asesor de seguridad nacional Jay Sullivan por la probable respuesta de Estados Unidos en una escalada que haría Putin esto es lo que se baraja entre funcionarios de la administración que siguen comunicándole esto repetidamente a Moscú hay hipótesis por supuesto en donde se dice que el esfuerzo colectivo de la OTAN eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que se puedan ver en el campo de batalla ya sea en Crimea y en cada uno de los campos de batalla sobre todo hablando de los buques que hay en el mar negro la advertencia se ha dado nuevamente ahora después de que Putin expresara sus puntos de vistas sobre lo que la gente en realidad ve como una amenaza de guerra mayor entre Rusia y Occidente el uso de armamento masivo por parte de Rusia llevaría a Estados Unidos y la OTAN a intervenir inmediatamente a Putin antes de que toque el botón rojo y esto desencadenaría el artículo 5 de la alianza esto se debe a que Ucrania ya está incluso dentro de la OTAN no es un miembro ya pero está dentro de la estructura y eso lo protege al igual que Colombia que no es un miembro activo también es protegido al igual que aliados como Brasil que se están volviendo también aliados de la OTAN y por supuesto que también tienen ciertos beneficios el caso aquí es que va a haber una respuesta de los Estados Unidos y Rusia ya lo sabe Crimea parece ser el próximo objetivo porque Vladimir Putin fue por lana y salió trasquilado como dice el dicho y decimos nosotros acá él quería algo más verdad y lo que ha recibido es mucho menos de hecho le va a tocar ceder de alguna manera Crimea ya sea él o una junta militar porque Putin no está ya muy bien tampoco en los medios rusos ya los medios rusos están hablando mal de Putin los medios pro rusos inclusive están haciéndolo no estos propagandistas todavía que salen por allí los medios rusos ya no pueden ocultar la verdad de hecho se sabe que hay tres personas que ellos mismos se dieron de baja para no ir a la guerra de Rusia contra Ucrania o sea estos rusos se dieron de baja hay uno que es ya había sucedido hace unos cuatro días atrás un reguesero que dejó una nota y hay otros que han hecho básicamente lo mismo esto no está confirmado pero simplemente demuestra la cantidad de gente de Rusia que está en desacuerdo con ir a esta guerra que para ellos no tiene ningún sentido que solamente es para favorecer y engrandecer el ego de Vladimir Putin y este aumento de la presión sobre Putin luego de las ganancias de Ucrania han realizado una especie de éxodo también entre otros rusos que serían reclutados para ir a pelear allá el líder de Moscú se indica que está en estos momentos desesperado porque hay una resistencia a los esfuerzos de movilización dentro de Rusia allí ya no se puede ganar la guerra de esa manera por eso dicen que es irreversible porque el pueblo ruso está en desacuerdo el pueblo ruso no está defendiendo un territorio ruso no están defendiendo Moscú no están defendiendo San Petersburgo por ejemplo no ellos no están con el ánimo que tienen los ucranianos de que están defendiendo su tierra realmente así que ninguna cantidad de anexión ninguna cantidad de las amenazas y nada de esto va a lograr que el campo de batalla sea desfavorable para Ucrania porque Rusia se enfrenta a algo irreversible según un general 5 estrellas que ya está retirado ya hay un reconocimiento de esto el Kremlin ha reconocido que han tenido que retroceder esta vez no lo dicen que es por una cuestión táctica sino que han tenido que retroceder ahora mismo de hecho el senador Marco Rubio que lo conocemos muy bien por todas las cosas de Venezuela es el de mayor rango del comité de relaciones del senado dijo que Putin tiene dos opciones retirarse y perder su territorio o establecer líneas defensivas por ahora Ucrania ha roto con muchas de las líneas defensivas Rubio dijo que era muy posible que Putin podía rendirse pero por su ego podría también atacar puntos de distribución donde los suministros estadounidenses y aliados de Ucrania ingresan este tipo de armamento dentro de Polonia o sea Putin sería capaz de atacar a Polonia y un ataque ruso dentro del territorio de la OTAN apuntando al aeropuerto de Polonia o a cualquier otro punto de distribución es una acción inmediata que tiene que hacer la OTAN la OTAN tendría que responder por su reglamento por sus leyes internas y mucho va a depender de la naturaleza del ataque y la escala y el alcance del que hiciera Rusia a Polonia si solamente apuntan a Polonia al aeropuerto ya eso en los satélites se sabe y la OTAN podría inclusive enseguida realizar un ataque preventivo pero por supuesto en las sesiones del Pentágono no han querido hablar sobre si ya hay algún movimiento de la OTAN y si tampoco han querido decir si ya se sabe de que Rusia tiene algún preparativo para utilizar armamentos contra Ucrania o Polonia por supuesto ellos no lo pueden decir de manera pública porque aún esto es un secreto de Estado del Pentágono de la OTAN y por supuesto de la estrategia logística que debe ser también una sorpresa para Rusia pero por ahora ven que hay una escalada y la OTAN entonces podría actuar en las próximas horas dependiendo de lo que ellos saben que Rusia y Putin está haciendo y es algo que nosotros señores por más que querramos investigar no podemos saberlo hasta que se filtre dentro de los Estados Unidos aquí lo que vemos simplemente es que Vladimir Putin tiene dos opciones retirarse rendirse dejar las tropas dejar las regiones dejar Crimea o si no enfrentarse a la OTAN los Estados Unidos y sus aliados díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal interneros no 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 no